La Procuraduría Federal del Consumidor instaló seis módulos de atención en los alrededores de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac con el objetivo de brindar atención y protección a más de 7 millones de peregrinos que llegarán en el marco de la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a la medianoche de mañana 11 de diciembre y del 12 de diciembre. Los seis módulos de atención con 150 verificadores estarán atendiendo a la feligresía que va al Tepeyac. El titular de la Profeco, Rogelio Cerda, explicó que el operativo atenderá abusos que puedan suscitarse en los 450 comercios instalados en las inmediaciones del recinto religioso. Vamos a ir trabajando aquí alrededor de 140, 150 elementos, más los que van a estar en las rutas de llegada de los peregrinos. Esperamos tener un saldo lo más blanco posible, pero pues no es difícil que encontremos episodios de desencuentros entre consumidor y proveedor. Vamos a colocar preciadores en aquellos establecimientos formales que no los tengan para evitar todavía más el error a la hora que el consumidor, en el momento en que el consumidor pretenda adquirir alguno de los bienes que en ese puesto, en ese punto se están ofreciendo.